Tiempo de ganar, cada jueves en la sintonía de la hora roja y blanca, ondapeñes, radiojijón.es con nuestros expertos que hacen ganar mucho dinero de manera gratuita a los oyentes porque estos consejos, escuchándolos en la radio, son gratis así que mucha gente seguro que está muy agradecida al dineral que está ganando gracias a Richard Fernández Hola Richard, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas, ¿qué tal estáis? Un saludo a todos los oyentes Y a Giorgi Dinkov, Ivanov, también en YouTube Hola Giorgi, muy buenas Hola, buenas noches a los dos, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos con una racha muy buena, mucho beneficio, más de 600 euros en lo que va de temporada Llevábamos dos semanas ganando ciento y pico euros Esta semana, Richard, no puede ser, siempre hay hauja, alguna vez hay que perder Lo bueno es que cuando se pierde, se pierde poquito y cuando se gana, estáis ganando mucho Con lo cual, en líneas generales, sale muy rentable, ¿no? Bueno, pues sí, esta semana la verdad que no fue especialmente buena Hay que decir que habíamos invertido 30 euros, recuperamos solamente 13 Empezamos fallando los dos primeros partidos, que era Huesca y Swansea Fallamos los dos, eran cuotas buenas, sobre todo además el caso de Swansea Pues bueno, fue un poco más, digamos, más aceptable porque fue muy superior al Sunsea No consiguió ganar y luego, sin embargo, sí que aceptamos los partidos de Mitillán Que dijimos que ganaría, que había más de cinco goles, ¿te acuerdas, Juan? Sí Y sí, ganó más de un gol y ganó 5-0 y aceptamos el partido en Zaragoza el lunes Zaragoza el lunes Por lo menos dimos una alegría el lunes de estar un poco entretenidos, ¿no? O sea, no ser el lunes ese tan aburrido que vemos todos Bueno, conclusión, lo dicho De 30 que invertimos, 17, o sea, 13 recuperados, perdón 7 de pérdida, bueno Nos lo podemos asumir porque, oye, llevamos un buen beneficio, como bien dijiste antes Casi 600 euros, estamos un poco ya por debajo Pero bueno, oye, lo vamos a, pues bueno, si seguimos en esta túnica, está bien Pauling, como para no darlo por bueno, 600 euros prácticamente desde septiembre Que empezamos la nueva temporada hasta ahora mediados de marzo O sea que, oye, fantástico la rentabilidad de tiempo de ganar con Georgie y con Richard Todos nuestros tipsters, que es como se llama ahora a estos asesores, consejeros profesionales de apuestas Que aquí lo hacen gratis en la radio y enseguida contaremos opciones para quien quiera Pueda contar con ellos para que le den consejos también en privado Para que puedan ganar dinero y eso va a ser también muy interesante Ya lo contaremos próximamente con calma, pero que la gente vaya sabiendo Que puede tener a su disposición a dos expertos, a los de la radio que están ganando aquí dinero Para que les den consejos, muchos más de los 4 o 5 partidos que analizan aquí cada jueves Bueno, Georgie, a ver, ¿con qué nos sorprendes hoy? Espero que nos cojas al Schalke, espero que nos cojas al Eibar Espero que no esté el Bolonia de Richard, porque quitando esos 3 o 4, soléis acertar casi todo Pero eso se nos atascan un poco Tienes suerte porque no hay partidos de primera Es verdad, es verdad, es verdad, que hay selecciones, solo hay segunda edición A añadir solo una cosa, ¿no? Como hemos jugado en la Q15, hemos recomendado a toda la gente que nos oye por la radio Pues el X15 es, mismamente eso, que aceptando solo un partido, recuperas algo de dinero Y tal como ha dicho Richard, hemos recuperado 13 euros Cuando vuelvo a repetir, su once fue, vamos, dominó todo el partido Remarcaron un minuto ocho, así acabó el partido ¿Vuelvo a llamarlo mala suerte? No importa, son cuatro partidos, dos aciertos y venimos a ganar 170 euros, 130, 200, no sé cuántos Así que no hay problema Efectivamente, aquí lo que se ve es el total que tenemos de beneficio Y si no podemos acertar por las semanas, sí, eso está claro Como este fin de semana no tenemos grandes ligas Me he inclinado por dos partidos Que primero, empieza sábado, de la segunda Bundesliga alemana Es un partido para mí bastante interesante, ¿no? Un partido que es Bochum contra Holtens-Klein, ¿no? Pues Holtens-Klein es cuarto con 46 puntos A solo un punto de playoff Y ojo que Bochum llevaba años y años y años Se ascendieron en primera Bundesliga alemana Sí, clásico Efectivamente, ahora mismo está primero con 51 puntos Segundo está Hamburgo con 49, vamos, o sea Tiene, vamos, dos puntos de diferencia Y yo creo que Bochum, en este partido, jugando en casa Creo que la verdad, el entrenador les puede motivar Y los mismos jugadores, después de tantos años No creo que van a dejar que se escape la oportunidad De subir en primera división Aquí apuesto que gane Bochum Y ojo, más de un gol en el partido Fijaos que el coeficiente sube a 275 Yo creo que es una oportunidad Que no se tiene que escapar a Bochum Solo para añadir, ¿no? Bochum jugando en casa, solo para ganar Bochum Es 225 Aquí yo me arriesgo un poco Y digo que va a ganar con más de un gol Vamos, otro 0,50 más Perfecto, 275 Buena cuota para el Bochum Que va muy bien en la segunda alemana Richard, ves como Giorgi es inteligente Como ve que tú aciertas siempre Que si las tarjetas, que si más de un gol Que si más de un córner, no sé qué Ya Giorgi va por tu senda De las apuestas Ya se viene arriba Sí, señor Venga, vamos con el Bochum ¿Quién más, Giorgi? Bueno, el segundo es de clasificación de la Eurocopa Aquí vamos a jugar Rusia Eslovenia, que empieza sábado a las 3 de la tarde Rusia, vamos a contar que bueno Ganó ayer contra Malta 3-1 Después de 6 partidos sin ganar Luego lleva también ahora mismo 3 partidos en casa 3-1 nada más Nada más que 3-1 nada más A Malta que metéis 12, coño Si no, no suena bien eso Bueno, no está mal Después de 6 partidos sin ganar 3-1 tampoco está mal Giorgi no sabe igual la historia del 12-1 Malta Famoso histórico de España Bueno, lo sé Sí, sí, lo sé Y el 3-1 llegó en el 90 casi Y más o menos Nuestro querido de un minuto 90 Correcto Bueno, Rusia o Slovenia ¿Con quién vamos de los dos? Efectivamente Slovenia por otra parte Solo vamos a comentar Que lleva 9 partidos sin perder Los más valiosos son Dos empates contra Grecia Y una victoria contra Corazio con 1-0 Y los otros contrincantes que ha tenido Son Kosovo y Moldavia Que tampoco son Entre comillas Nombres grandes En el fútbol europeo Aquí vamos Lo mismo como Bochum Gana Rusia Y más de un gol Fijaos que aquí el coeficiente No sé por qué Baja a 2-20 Quiero decir Que es un coeficiente alto Pero no es como Bochum 2-75 Pero yo creo que Rusia Después de 6 partidos sin ganar Y vimos que ahí Era ganado 3-1 Y ahora jugando en casa No creo que se le va tampoco Dejar la Escapar la oportunidad De hacer algo nuevo En Europa Que llevaba una Bastante mala racha Sin hacer nada en Europa Entonces vamos a apostar por Rusia Y el coeficiente es imperdonable 2-20 Rusia y más de un gol 2-20 Más de un gol Victoria de Rusia Lo mismo más de un gol Y victoria del Bochum Aquí en la segunda alemana Frente al Hoffen Klein ¿Dos partidos te apuntas O vas con un tercero? No, no Vamos solo con dos partidos Por mi parte Venga, por su parte dos partidos También dos para Richard ¿No? Sí, yo creo que Lo de Jordi Y Rusia Yo creo que es bien Por la influencia esa del este Bueno, perdón Oye Búrgaros y rusos Primos y hermanos Búrgaros y rusos Y vaya todo bien Que cuidado Nadie dice que no Yo Yo esto de las selecciones A mí me da Mucho pánico Porque al final Los que son muy superiores Luego cuesta ganar Lo vimos todavía esta semana Con Portugal Ejemplo Francia Y los que son inferiores Luego al final No pagan nada Y me voy a quedar Con la liga La liga A mí me gustan Los partidos de liga Y creo que es mucho más fácil Ganar dinero Entre comillas En la competición doméstica Que no en cosas de estas ¿No? Correcto Como no la hay Como no la hay Porque por desgracia no la hay Ya lo hemos comentado muchas veces A mí me parece una vergüenza Que hay ligas que juegan Otras que no Pero bueno Es la realidad Y es así Me voy a ir a la segunda portuguesa Además Te voy a comentar Dos partidos Que son los dos Casi 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 iguales Te diría Pero bueno Dos partidos que yo los veo Muy muy Entre comillas Fáciles Y de hecho Las casas de apuestas Así lo ven Combinándolos Aderezándolos un poco Como hacemos siempre Con corners Y tal y cual Yo creo que pueden salir Y os van a gustar Ahí van Primer partido Viernes a las nueve Estoril Oliverense Estoril Un mítico Un clásico De Portugal Ya lo comentamos En alguna otra ocasión Yo creo Va líder Saca diez puntos Al tercer clasificado Que sería el que le puede fastidiar El ascenso directo Hombre Jugando en casa Contra Oliverense Tercero por la cola A priori Parece fácil De hecho Insisto La cuota es 1'44 Lo aderezamos Como siempre Más de un gol Más de 5 corners Y con esto Nos da una cuota de 2 Lo redondeamos Lo redecola Así para que nos dé Una cuota de 2 Hombre Todo puede pasar Es fútbol Pero a priori Que el líder Gane al tercero Por la cola En casa Pensando en subir Y más un Estoril Contra Oliverense No me suena Descarri Suena bien A dos euros Por euro apostado Con más de un gol Al menos que haya dos goles En el partido De cualquiera Y más de 5 corners Así que gana El Estoril Clásico del fútbol Portugués Al Oliverense Vale Suena bien Suena lógico ¿Qué más? Y el segundo Pues también es de Como decía De la misma liga Y es el partido Que va a enfrentar Académica de Coimbra Contra Vilafranquense Lo mismo Académica Tercero Está peleando Por el ascenso Está solamente A un punto Del ascenso Directo Y juega Contra Vilafranquense Que está situado En la misma posición Que decíamos antes De Oliverense Tiene los mismos puntos 23 Prácticamente A dos puntos Del descenso A priori Jugando en casa Y demás Debería de ser Partido Entre comillas Fácil Fácil no hay nada Ya lo sabemos Pero a priori Bien La victoria Solo paga 1.72 Le meto Más de 5 corners Y nos ponemos 1.95 Me parece Más que estupenda Así a priori Sobre el papel Los dos deberían De ser Más o menos sencillos Luego hay que jugarlo Y hay que ganarlo Pero Sobre el papel Estaría bien Pues ya tenemos Los dos La segunda portuguesa Storil en casa Académica de Coimbra En casa Tiene que marcar Más un gol cada uno Y además el Storil En su partido Que haya más de 5 corners Y los de Richard Que gana del Bochum Y que gana la selección De Rusia También los dos Con más de un gol En el partido Sumado todo Vamos a suponer Suponer no Es lo más probable Que acertemos Los cuatro Pronósticos ¿Cuánto ganaríamos Esta semana Giorgi? Fijaos que A priori Como dice Richard Sus partidos Siempre son fáciles Esta semana No cambió su estilo Pero bueno Con los coeficientes Que ofrece Richard Más los míos Que son Siempre más altos Y más complicados Sumamos Por 30 euros Apostados Un 1x15 Que son 2 euros A la combinación Son un total De beneficios De 210 euros Y acertamos todos Todos los partidos Pero ojo Como dice Richard A priori Todo es fácil A priori Todo es lógico Pero sabemos Que puede salir Porque hay cosas De hecho La semana pasada Jodido Huesca Mi buena amiga Ganuela García Dijo No, no Este partido Va a quedar Empate Y fijaos Que bueno Sabemos cómo Acabó el tema Pero eso es así Hay que ficharla Para tiempo de ganar Si sabes más que tú Bueno Pues no está mal Preguntarla Antes de hacer los pronósticos Pero bueno Fue un comentario Que la verdad Que mira Acertó Y bueno Oye Más que nada Siempre lo decimos Aquí jugamos Por el coeficiente Por sumar dinero Por contarnos Tres, cuatro amigos Y al final Por 30 euros Si podemos sumar 210 euros de beneficio Ya veis que por el momento Llevamos ya 600 euros Que no están nada Nada mal Polín Está fantásticamente bien Las apuestas de esta semana De tiempo de ganar Victorias del Bochum De Rusia En Portugal De Lestoril Y de la Académica De Coimbra Oye Una duda muy rápida Nos queda poco tiempo Ayer me estuve yo mirando Cuotas a ver El fin de semana En segunda división Veo que el Sporting Se paga a 2-10 Que gana el Sporting En su campo Al Alcorcón Por ejemplo Que juegan Oviedo Con Ferradina Con Ferradina Que va al séptimo Oviedo décimo cuarto Y se paga a dos euros Nada más Es decir Dan más favorito Las casas de apuestas Al Oviedo en casa Con la Ponferradina Que al Sporting en casa Con el Alcorcón ¿Cómo se come esto? No tienen ni idea de Ojo que igual acierte Ni yo y tal Pero a priori El quinto en casa Con el décimo noveno Y el décimo cuarto en casa Con el séptimo ¿Por qué se paga así? Bueno hombre Eso tiene Tiene su explicación Juan Al final Ten en cuenta Que las casas de apuestas Saben mucho 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 más Que todo lo que podamos decir Nosotros juntos Eso es la primera base El que no entienda esto Nos equivocamos Entonces ¿Por qué puede ser eso? Oye Hay bajas de selecciones Hay necesidades Hay equipos Que volvemos a lo mismo El otro día Apostamos por el Zaragoza Por esa regla de tres Que estás diciendo Zaragoza no podría haber pagado Dos veinte Cuando contra el Mirandés Porque el Mirandés Iba séptimo Octavo Bueno hombre Pero Zaragoza en teoría Debe salir De ahí abajo El Mirandés está Más arriba De lo previsible Sería medio normal Pero Sporting Alcorcón A dos y pico A ver Es mi recomendación Para los oyentes No lo vamos a incluir aquí En nuestras cuentas Pero a dos y pico Por euro apostado Creo que es un chollo Porque el Sporting Va a ganar seguro Mañana al Alcorcón Ya verás Pero quiero decir El ejemplo El ejemplo que dijiste Ahí del Zaragoza Es el mismo que podemos Decir del Oviedo Yo creo que Hombre La Ponferradina Está muy bien que está ahí Pero no es su objetivo subir O eso creo yo El Oviedo Tampoco debería bajar Con lo cual Jugando en casa Después de la racha Que lleva Yo creo que debería Ganar el Oviedo Ojalá me equivoque También Ya lo digo Creo que debería ser así Es más Es fácil Que pueda ganar el Oviedo O sea ¿Tú en tus apuestas Tu Oviedo Con Ferradina Le meterías un uno Al Oviedo? ¿Jugarías dinero A favor del Oviedo? Sí Sí O sea Si hablamos de dinero En eso me vuelvo catalán Da igual Aquí no hay colores Solo hay tela Hay pasta Si hablamos de dinero Esta semana voy con el Oviedo Y lo del Sporting Y lo del Sporting Es que claro Después de pasar La mejor temporada Y la mejor racha Muchos años Que el otro día Todavía salió en la prensa Sin perder en casa Es que alguna vez Hay que perder Juan Y ojalá me equivoque Pero la primera vez Hay que perder Faltan Yuca Y falta Manu Y falta Javi Fogo Pero ellos también Tienen brota de COVID Están terceros por la cola Cuartos No sé Juan Lo que acabas de comentar Yo Sporting No lo jugaré contra Sporting Vamos Da igual si Yuca está con la sesión Y le votó muy bien El otro día Manu también está con la sesión Y etc Pero Sporting Teniendo el objetivo que tiene A los puntos que estamos Hombre Favorito no Lo siguiente Y Oviedo ¿Cómo es eso que va a ganar? Imposible X2 Como mucho Riña Richard Hombre ¿Qué es eso de que en la hora Roja Blanca Te hicieron Que vas con Oviedo Despedido Despedido Ya no vienes más Al programa Fuera hombre Fuera Hay que ampliar Hay que ampliar A oyentes Juan Si no esto se lo funde Hay que ser Medido con tu mundo Ay hombre Sí señor Aquí estamos para dar Consejos objetivos Y si crees que va a ganar El Oviedo Pues ahí también Que lo sepa la gente Muy bien La gente que juega eso sí Con moderación Mayores de edad Para divertirse Sin obsesionarse Y simplemente para pasar Un buen rato entre amigos Como dice Giorgio Tomar una cerveza Ver el partido Una Coca-Cola Y jugar Y hacerlo moderadamente Que es lo más importante Abrazo fuerte compañeros Hasta el jueves que viene Un abrazo a todos Hasta luego Hasta luego Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos